vamos a preparar un dulce de coco aquí tenemos un poco azúcar tenemos una conversada y una leche un poquito de canela para hacer un dulce de coco vamos vamos a agregar el azúcar el coco y todo ya lo tengo a fuego lento voy a agregar la leche un poco de canela lo unimos no lo puede hacer el dulce de coco de varias maneras diferentes no tiene que ser solamente de esta forma aquí tenemos la mezcla del azúcar, canela y la leche el coco yo le quité esta cascarita la cáscara de arriba yo se la quité porque así queda más suave y luego ayer con un helado más fino aquí lo tenemos dejamos que espese un poco cuando empieza a hervir ahí yo le echo la conversada lo uno ahora lo dejamos que espese a nuestro gusto que se cuaje yo lo voy a dejar unos 15 minutos o el espesor que yo quiera la consistencia que yo quiera esta consistencia estaría buena la gente que le gusta así suavecito si quiere lo deja unos minutitos más y y puede que pese un poco más el coco yo lo rayé por un lado bien fino parece como si fuera de guayal no es mocada por un por ese lado le queda bien suavecito y si le quitan la piel la cáscara que tiene el coco pegada que queda mejor ya así lo podemos servir y y y y y y